Hola, mi nombre es Karen Rey y hoy estoy aquí para contarte sobre el talento joven de la ciudad que la está rompiendo en las redes sociales, que está cumpliendo sus sueños e invitarte a ser el próximo. ¡Acompáñame! Hoy les quiero contar sobre una pareja argentomexa que reside en la ciudad de León, Guanajuato y que es hiper talentosa. Karen, también conocida como Mantarraya Lunar en Instagram, es una ilustradora que utiliza la serigrafía y el grabado para dejar una huella artística indiscutible. Tato, también conocido como Tato Gutiflow, hace uso de la serigrafía para poder plasmar sus diseños llenos de vitalidad, color y estilo. En Magutaka se imprime de manera totalmente artesanal, bolsas, libretas, carteras, entre muchísimas cosas más, todos los diseños que ellos generan de manera orgánica.